La victoriosa y victoriosa Brigada de Fuerzas Especiales Número 9 Patria tiene el honor de presentar a ustedes al Escuadrón de Guía de Canes para lo cual lo recibimos con un caluroso aplauso a nuestros soldados de la boina roja y nuestros cachorros En primera instancia tenemos a nuestro guía Chucuyán con Arón Fernández, con Bartolo, mi comando Vázquez, con Rayo Díaz mi comando Chicaiza y por último mi comando Tomaló con el más veterano de nuestra brigada, Ciclón A continuación observaremos el saludo característico de nuestros guías y de nuestros soldados, el ejercicio del Jai Vamos a ver cómo lo hacen Ahí nomás porque no hay mucho espacio, Díaz Un aplauso para nuestros perros ya que esta es la recompensa del trabajo de nuestros cachorros y de nuestros soldados Recordemos que para entrenar un cachorro tenemos que tener mucha paciencia porque ellos aprenden por la repetición y buen trato Nuestros perritos son tratados con mucho cariño para que puedan así complacer al guía y puedan realizar su trabajo A continuación observaremos una diagonal en el ejercicio de nuestros canes Amo mío, yo nací para acompañarte y te sirvo con la filialidad que Dios me dio para hacerte útil Es muy poco lo que te pido que me alimente regularmente una cama humilde donde descansar y un mínimo de cuidado si me enfermo Pensamiento del campo Este es el ejercicio del SID SID que significa sentarse Nuestros perritos permanecerán en la posición de sentados hasta que nuestros soldados regresen y le den una nueva orden Es así como nuestros cachorros son leales con nosotros son el fiel amigo de nuestro ser humano del hombre, ¿no es cierto? En nuestro ejército también son considerados como los soldados de guardia Sí señor, este es el ejercicio del SID Un aplauso para nuestros canes y nuestros guías Esa es la recompensa Recuerden y trabajarán con mucho agrado para todo este público presente A continuación también observaremos el ejercicio del PLAT PLAT que significa tenderse Esta es una posición donde el perrito está en una posición activa y atento para cualquier orden que nuestros soldados le den Tendrán también que mantener esa posición hasta que nuestros guías regresen y les den una nueva orden Yo nací para acompañarte y te sirvo con la fidelidad que Dios me dio para hacerte útil Es muy poco lo que te pido que me alimente regularmente Una cam humilde donde descansar y un mínimo de cuidado si me enfermo Pensamiento del CAN Ese era el ejercicio del PLAT Gracias por ese cariño por esos aplausos Esos son la recompensa de nuestros soldados y de nuestros guías Sí señor Vamos a ver también unos ejercicios especiales que nosotros hemos preparado para ustedes El ejercicio del cargadito El Giarjo Este ejercicio es el que más le gusta a nuestro perrito Por uno Sí Vamos a hacer el ejercicio del cargadito Vamos a ver cómo nuestro perrito se sube a la espalda de nuestro guía ¡Hop! Arriba No quiere Creo que quiere aplausos nuestro perrito para ver si lo realiza ¿Sí? Vamos a darle una oportunidad a Aarón No quiere Aarón ¿Le damos otra oportunidad a Aarón? Otra oportunidad Ya dice que todos merecemos una oportunidad Vamos a ver Arriba Aarón Démosle chance que le haga A ver Aarón Está inspeccionando el lugar dice Aarón Claro Necesitaba hacer algo Aarón Y también eso de la suya Bueno Eso pasa en las mejores familias No pasa nada Pero nosotros continuamos con el veterano Ciclón Vamos a ver cómo un perrito con experiencia hace el cargadito Démosle un aplauso Ciclón Arriba Ciclón Es la última presentación Ya no avanza viejito Hay que darle la disponibilidad Vamos a ver A Bambú Este sí es un perrito activo Está recién entrenado Un aplauso para Bambú Muy bien Y vamos a ver a Naila Arriba Naila Muy bien Un aplauso para la perrita Y ahora vamos a ver también Este es un protector Muy bien Rayo Rayo McQueen Una velocidad Arriba Bartolo Muy bien Un aplauso Para nuestros perritos Y nuestros guías Arriba Ciclón Muy bien Con la última energía de nuestro veterano Tiene 11 años de haber servido ya en el ejército Creo que esta es la última presentación de nuestro perrito Démosles un aplauso a nuestros canes y a nuestros soldados de la ovina roja Sí señor Muchas gracias por esos aplausos Aarón Vamos a ver qué pasa con Aarón en el próximo Vamos a ver el ejercicio del crush Crush que significa que nuestro ejemplar debe entrecruzar las piernas del guía Por uno Vamos a ver a Aarón Sí Ponle el collar bodicito al Aarón Aarón está un poquito inquieto No sé a quién le vio Pero bueno Vamos a ver cómo trabaja Vamos a ver con el veterano Ciclón el ejercicio del crush Vamos a ver a Ciclón con su guía Tómalo Esto es el ejercicio del crush Creo que significa que nuestro ejemplar debe entrecruzar las piernas del guía Este ejercicio se lo realiza y se utiliza para sobrepasar campos minados empalizadas y así llegar en perfectas condiciones a cumplir las órdenes del escalón superior Un aplauso para nuestros perritos Y Aarón también se activa Sí Eso Aarón Muy bien Crush Crush Este es un perrito liberal pero solo por la lealtad que tiene el guía trabaja No le gusta hacer mucho caso oiga pero cuando escucha aplausos él trabaja maravilloso A ver vamos a ver un aplauso para Aarón y Chucuyán A continuación observaremos el ejercicio de Holtz ¿Sí? Holtz que significa que nuestro Khan debe traer cualquier objeto que nuestro guía le indique Vamos a ver el Holtz Los perritos deben permanecer en esa posición hasta que los guías en este caso vamos a utilizar nuestra boina roja ¿Sí? Ellos también van a traer la boina de nuestros guías estos son perritos mensajeros utilizados en nuestra brigada vamos a ver cómo lo hace nuestro ejemplar el más veterano ¿Sí? Démosle oportunidad a Ciclón vamos a ver Ciclón también tiene energía en guía Ciclón eso muy bien un aplauso para Ciclón muy obediente este perrito en sus años mozos era un excelente perro vamos a ver a Aarón vamos a darle la oportunidad de Aarón vamos Aarón Aarón Holtz esa no ¿Sí? Es la oveja negra de la casa ¿Sí sabía? ¿No es cierto? Cómeme eso ¿Sí, Aarón? Bueno lo importante es que traje ¿Sí? Un aplauso para Aarón vamos a cambiar la boina déguele ahí su boina y traiga la otra muy bien ya va poco a poco eso Holtz esa debía traer a Aarón muy bien un aplauso para Aarón y mi guía Chucuyán vamos a ver a Bartolo este es un perrito de raza Pastor Belga Maylidois muy excelente es una actividad excelente está buscando la boina de su guía muy bien esa es un aplauso un aplauso para Bartolo este es un perrito que tiene también trabaja un poquito vos le dice no puedo ser solo yo muy bien vamos para verle a Rayo ¿Sí? un perrito de guardia protección y defensa por favor quietos muy bien venga Rayo él sabe sí a él le gusta traer dos o tres es un perrito excelente un aplauso para Rayo por favor y vamos a ver a Layla es una perrita muy bien entrenada por su guía Díaz un aplauso para nuestra pastora sí señor es la única niña de la casa